Hola, buenos días, buenos días a todos. Aquí simplemente hago este mensaje en vivo, directamente. Estamos ya en viernes, viernes 30 de julio, y este mes se nos ha ido totalmente rápido a todos. Espero que todos estén muy bien, que este mensaje los encuentre con mucha paz y mucha salud, y a los que están enfermitos, ojalá que ya se estén recuperando más. Eres viernes, y hay que ser positivos, porque viernes, gracias a Dios, es viernes, gracias a Dios, mañana es otro fin de semana, y para disfrutar, que tengan un muy bonito viernes, un muy bonito fin de semana, y espero que cada uno de ustedes, con sus familias, se les estén pasando de lo mejor. La vida es corta, hay que hacerlo mejor hoy, porque mañana puede ser muy tarde, puede ser muy tarde. Y para qué dejar para mañana, si lo puedes hacer ahora, mejor hazlo ahora. El chiste es que con mucha positividad, a mis siete lunas, y a todos, y todas mis sobrinas, les quiero desear un muy bonito día, viernes 30 de julio del 2021, y que se la pasen súper a todo dar este fin de semana. Por acá nosotros, desde Wisconsin, los saludo con mucho cariño, con mucha, mucha positividad, y con una energía totalmente positiva. Que se la pasen bonito a todos, y Dios me los bendiga mucho a todos, ¿sales? Besos. Besos.